Hola, soy María Ángeles Bueno y me dedico a la dirección de proyectos tecnológicos y en este vídeo vamos a hablar sobre qué es un líder de equipo. Un líder de equipo es como un guionista de cine. El éxito de una película se debe en gran medida al trabajo que haya hecho previamente el guionista, definiendo el argumento, la definición de cada uno de estos personajes, la trama, el desarrollo y el desenlace de la película. Pues lo mismo ocurre con un equipo porque para que el equipo pueda llegar a su máxima eficacia es clave la definición del equipo por parte del líder en la formalización del equipo. Tiene que definir de qué va este equipo, cuál es su propósito, su sentido y cuál es la esencia que lo hace único. Es clave que haya un buen reparto de papeles en base a las cualidades del equipo y que cada persona se sienta bien con el papel asignado. También el líder tendrá que definir el contexto adecuado para que cada participante pueda interiorizar su papel, pero un líder también es como pues como un director de orquesta. Un director de orquesta es el que se encarga de coordinar los distintos instrumentos que la componen. Su labor principal no está el día del estreno sino son los trabajos previos en el ensayo porque es el tiempo en el que el director corrige a los instrumentistas y debe indicarle la dinámica rítmica e incluso la dirección de los arcos de los instrumentos de cuerda. El director debe poner su máximo empeño en la afinación de la orquesta. Con un solo instrumentista que desafine distraer al oyente al punto de destruir una gran composición y el director de orquesta debe ser un excelente, yo diría que virtuoso, ejecutante de algún instrumento como solista y además deberá conocer las técnicas de orquestación. Y como la orquesta está formada por personas también son deberes del director resolver las disputas y desacuerdos entre los músicos. Cabe notar que si bien las funciones de un director de orquesta son las mismas, la forma en que la ejecuta es lo que distingue a unos directores de otros. Pues igualmente ocurre con un líder de equipo, actúa de forma similar al director de orquesta, coordina a los distintos integrantes que lo componen, pone el máximo empeño en la ejecución de las tareas con un solo integrante. Que no haga bien su labor puede descompensar el ritmo de trabajo hasta el punto de llevar al fracaso el desempeño de todo el equipo y debe ser un excelente profesional y además debe conocer la técnica de liderar equipo. Como el equipo está formado por personas también son deberes del líder resolver disputas y desacuerdos entre entre sus integrantes. Y cabe notar que si bien las funciones de cada líder son las mismas, la forma en la que él la ejecuta es la que los distingue hacia unos líderes y a otros. Un líder es como un entrenador deportivo porque un entrenador deportivo es responsable de la orientación de los atletas en el deporte que hayan elegido y crea las condiciones adecuadas para que el aprendizaje suceda y encuentra formas de motivar a los atletas. Es cierto que la mayoría de los atletas ya están muy motivados por lo tanto la tarea en este caso será mantener esa motivación y generar entusiasmo. Ayuda a los atletas preparando programas y entrenamientos y comunicándoles efectivamente para que los entiendan los atletas. Favorece el desarrollo de las nuevas habilidades. Usa pruebas de evaluación para monitorear el progreso del entrenamiento y predecir el rendimiento. Pues igual ocurre con el líder de equipo que es responsable de la orientación de los integrantes del equipo. Facilita que el aprendizaje suceda y encuentra las formas de motivar a sus colaboradores y generar entusiasmo. Y reta al equipo con pequeñas situaciones de éxito también ya conocidas como quick win que refuercen el avance evitando que el equipo se acomode en su zona de confort. Y por último decir que un líder es como un padre. Un padre con su hijo es cariñoso, es su fan número uno. Seguro que si sois padre o madre le habréis dicho en más de una ocasión a vuestros hijos, eres el mejor niño del mundo, como tú no hay otro igual. Un padre es ejemplo y referente para su hijo. De ahí la expresión de tal palo, tal astilla. Los niños son como esponjas y los padres deben estar muy atentos a los mensajes que le están dando a sus hijos. A través de los comportamientos conscientes e inconscientes. Y un padre se siente orgulloso de los logros de su hijo y también le muestra su apoyo incondicional ante las adversidades. Un padre va adecuando sus comportamientos hacia el hijo conforme va creciendo. Es decir, cuando un hijo tiene cuatro años le dará la mano para cruzar la calle. Pero obviamente cuando haya cumplido 18 no le dará la mano. Pues todo esto, al igual que un padre con su hijo, un líder también siente amor por su equipo. Sí, sí. En el mundo de la empresa también tiene cabida el amor. Entiéndase el amor como acción. Acción como la disposición para estar atento a las necesidades legítimas del equipo y a su bienestar. El amoración es un elemento imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje. Es el ingrediente que permite que el líder interesarse por el equipo de su proceso de desarrollo de una forma auténtica, con total compromiso y entrega. Un líder también es ejemplo y referente dentro del equipo. Según el tipo de liderazgo que ejerza, estará dando diferentes mensajes a su equipo. Y un líder también celebra los logros del equipo y está presente en las adversidades como parte del problema y, por supuesto, como parte de la solución. Y un líder también va adecuando a su comportamiento. Su liderazgo será más directivo en el principio y conforme el equipo vaya madurando, pues pasará a un tipo de liderazgo más delegativo. Pues con todo esto llegamos al apartado de reflexiones. Entonces, como guionista, ¿cómo llevas a cabo la elaboración del guión del equipo? ¿Qué grado de definición tienes de los personajes? ¿Y roles? ¿Defines minuciosamente la trama o sueles improvisar? ¿Y como director de orquesta? ¿Cómo coordinas a los diferentes integrantes de tu orquesta? ¿Cuál es el empeño que pones en la ejecución de las tareas? ¿Y qué grado de conocimiento tienes sobre la técnica de orquesta de equipo? ¿Y como entrenador deportivo? ¿Cómo motivas a tus colaboradores? ¿Y cómo retas para evitar que se acomoden en su zona de confort? ¿Y como padres? ¿Cómo de atento estás a las necesidades y al bienestar del equipo? ¿Cómo haces para adecuar tus comportamientos al grado de madurez del equipo? Hasta aquí este vídeo sobre liderar equipo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.